¡Muy buenos barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, man. El día de hoy vamos a estar probando un mazo interesante que vi que me llamó la atención. Así que... ¡Wow! Esta carta es súper cara. 12 de mana. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo invocas? Eh... invoca la unidad de más arriba del mazo. Da el comienzo de todas las rondas. Y esta... ¡Qué demonios! Nunca había visto una carta tan costosa. Mmm... Bueno, vamos a... De hecho, esta debí cambiarla. No sé por qué me la quedé. Mala mía. Pero igual, eh... vamos a ver qué sale, gente. Este mazo me llamó la atención, como digo. Me hubiera gustado conseguir una de menor coste, pero... Eh... supongo que de algo servirá luego esta. Lo malo... ¿Va a atacar tan rápido? ¿En serio? Pues no puedo defender, eh. No hay cartas para defender. Voy a tener que pasar. Dos de mana. ¿What? Ok. Eh... invoca la unidad de más arriba del mazo al comienzo de todas las rondas. Y en esta. O sea, tiene 12 costes de mana. A lo mejor debe haber una carta. Bien. Vamos a defender. Mínimo una. Para costar... gastar esto. No entiendo muy bien el mazo, pero bueno. Tenemos al guardia. Este también lo voy a tener en la ronda 5. Son cartas bastante costosas, por lo que veo. El catalizador de eones. O tienes una gema de mana vacía. Y tu nexo se cura 3 de vida. Esto, gente, es... Eh... ¿Cómo decirlo? Extienes un poco tu mana. Entonces, creo que va de eso. Más o menos. De poder aumentar tu mana poco a poco en las rondas. Y cuando junte 12, pues voy a poder sacar estas dos cartas. Porque si no... Eh... no veo otra manera. Por ejemplo, destruye todas las cartas con 4 menos. Debido... Ok. Son cartas muy caras. Es lo que estoy viendo. Así que... Eh... Vamos a ver qué hacemos. Eh... A la ronda 5. Si aguanto las primeras rondas hasta el 5. Con este pequeño, el guardia de hogar. Sí que puedo defender. Mmm... Pero de momento no tengo muchas cartas. Lo bueno que esta carta de regeneración es muy poderosa. Pero también cuesta 9. Ok. Esta es una barrera. O sea que... Igual no pienso atacar. Pero sí que le ha dado bastante daño. Ahora yo creo que podría utilizar... Eh... Esta. O... Hmm... Creo que voy a usar esta. Y ya está. Vamos a ver qué sale. A ver qué hace él. Me va a atacar con todo, eh. No voy a poder hacer nada. O sea, prácticamente aquí... Lo único que puedo hacer es recibir todo el daño. Quería defender con esta. Pero mejor me espero. Ok. Tenemos 5. Pero a mí me da uno de mana ahora. Mmm... Robo una carta. Uh, esto sería bueno. Invocar una araña ahora. No, yo creo que voy a invocar a este... Para destruirle una de sus cartas también. Como digo, yo creo que esto va más de aguantar. Además la siguiente carta que salga va a tener un poco de daño extra. Esta carta me va a ayudar para seguir lanzando otras. Oh, puedo sacar esta. Porque tengo la del mana extra. Entonces, eh... Uno de vida de una unidad. Uy, cuidado que tengo que parar esta fiera, eh. Creo que voy a parar la fiera primero. A ver qué hace él. Y podría atacar. Debería poder defenderme, en verdad. Y tendría que llegar a tener 10 de mana. Hasta que consiga varios catalizadores de eones. Ok, le hemos hecho algo de daño. Sigue su ronda. Así que yo ahora mismo no creo que pueda sacar mucho. Pero ya tengo 6 de mana. Esta que es, es... Mata todas las unidades. Uh, esto es muy bueno. Pero es hasta el 9. Me va a atacar con todo. Uy, Dios. Ok, creo que no quiero poner a la fiera. O parece que sí. Va a ir por todo, eh. A ver si me da tiempo de defender. Ah, necesito aguantar un poco más. Ah, mira. Ahí está la fiera. Elige al que quiera atacar. De todas formas, aquí se destruye. O sea, esto no le conviene a él. Está perdiendo tiempo. De hecho, lo está pensando mucho. Si ataca con fiera, va a malarla. Así que seguramente lo regrese. A menos que le aumente el daño. ¿Le va a poner barrera a fiera? No. Ah, ok. Damn, me está haciendo mucho daño. Voy a bloquear a esta. Y voy a bloquear a este con uno. Esta fiera tiene que destruirse, en teoría. A menos que tenga algo interesante. Pero dudo que le funcione muy bien lo que acaba de hacer. Además, yo necesito solamente dos rondas más para destruirle todas sus cartas. ¿Otra barrera? ¿En serio? ¿What? Es demasiado. Ouch. Fiera destruida a uno. Damn. Demasiado. Necesito una carta más. Nada escapa a mi vigilancia. Ya ha gastado su ficha de ataque, así que no debería hacer mucho él ya. Lo malo es que me he quedado con mucho mana. Mata todas las unidades. Esta es buenísima. Debería dejarlo sin cartas ahora mismo él. Esta carta está rotísima, gente. Es una locura total. En serio. Y esta de que pueda matar una unidad en la siguiente también va a venir bien. Como es mi turno de ataque, no voy a hacer nada porque en teoría no puedo hacerlo. Ok, tenemos a Trinamer y tenemos ocho de mana ya. ¿Podría invocarlo si quiero? O matarle una unidad para seguir alargando la partida. Trinamer estaría bien porque afortunadamente la carta anterior que invoqué dio una buena cantidad de daño. Lo malo es que estos tipos no tienen daño, así que voy a sacar a Trinamer. Dudo que le den ganas de atacar con esto. Ahora que lo pienso, como lo digo, sí se ve interesante el hecho de que tengas el mana extra. Y el mazo me llama la atención. Seguramente practicando lo más, que es la primera partida que hago con él, pueda funcionar. Tiene varias cartas de daño. Pero creo que va a acabar la ronda. O sea, yo omito porque, como digo, tengo cartas con doce de coste. Es demasiado. Lento, pues bueno. Ronda ocho. Tenemos nueve. Nos mata a una unidad. Eso está bien. Oh, podría poner al caminante ya. También si quiero. Y va a destruir a todas las cartas con cuatro menos de vida. Espera, ¿no? ¿Por qué destruir el Chen? Dice, destruye a todas las unidades con cuatro o menos de poder. Oh, Dios. Me lo acabo de dejar en la caca, gente. O sea, literalmente. Le voy a hacer veinte de daño ahora. O sea, eso está muy fuerte. Wow. O sea, me gusta. Me gustó el mazo. El inicio es flojo. Pero no está mal. O sea, tienes demasiado daño en poco tiempo. Y si aguantas las primeras rondas, te vuelves una bestia. Es como un mazo de late, se le podría decir. No sé. Lo podría probar de nuevo. A ver qué tal sale. Y pues eso. Pero me ha gustado, me ha gustado. De hecho, fue una partida muy rápida, diría. Vamos a jugarla. Otra vez, porque sentí que esa partida fue demasiado rápida. Y igual. Y si nos hubiéramos... No sé. No, es que no. Lo estompeamos. O sea, no tenía nada para defender. Además, con la carta esta de matar todas las unidades, como sufres en el early, lo dejé sin opciones ya después de eso. Como no me hubiera salido la carta esa, yo creo que sí perdía. Por ejemplo, aquí de nuevo, avalancha lento. Estas cartas son buenas. La ruina me la voy a quedar. Es una muy buena carta que te sirve para aguantar. Lo malo es, como digo, no parece que tenga tantas cartas como campeones o algo así. Parecen más hechizos. Entonces, pues eso. Son bastante costosas. Es lo único malo. Pero, por ejemplo, esta está hecha para defenderte. Comienzo de ronda. Obtienes una gema de mana adicional esta ronda. Vamos a ver. No había nada. Todas son muy cartas. Son dos ruinas. Es demasiado. No puedo hacer nada. Por ejemplo, ahora mismo voy a sufrir de nuevo en el early porque... A ver, voy a tirar esta. Y voy a defender. Bloquear. Ok, me he hecho uno de daño. No pasa nada. Nada más. No he sufrido nada. Y tenemos una gema aquí. Vamos a ver. Tengo la gema extra de la carta. Podría infligir dos de daño a todo. Pero el daño a dos de daño a todo... Siento que destruiría mi carta y me haría contra a mí mismo. Así que prefiero pasar. Pasemos. Esta carta de ilusión... No, no es de ilusión. No, es de ataque rápido. Ok, bien. Eso está bien. Antes que su bloqueador. Cuando tú retiras dos... Oh, esta carta se hace muy fuerte si empiezas a aturdir. Seguramente tengo un montón de hechizos para aturdir cartas. Pero yo no tengo cartas que tengas que aturdir. Wow, cuesta mucho traer también, en serio. Mientras no tengo un mazo que le deten... Oh, este es el que invoca arañas, ¿no? Sí, me va a aturdir y le va a dar daño a esta carta. Me imaginé. Poco a poco va a ir haciendo que esa carta escale. Voy a... Es que si paso esto... Me la puedo jugar con la carta y ver qué es lo que pasa con el oráculo. Sí, voy a pasar. Voy a usar esto, o sea. Mejor que nada. Y su carta de... La del pequeño ese va a quedar sin nada, así que... Estamos parejos. Él solamente tiene la carta de ataque. Pero yo no pienso atacar ahora, así que... Quédatelo, compañero. Ok. Ya lo malo que no tengo la mana extra. Esta carta... Me estoy dando cuenta, gente, que... No sé si sea solo por una ronda. Pero de nuevo, dos de daño. Como digo, esto va de hechizos. Va de hechizos, gente. Las cartas de campeones son caras. Y no incluye campeones débiles. De nuevo. Es como... Sacrificas bastante. Pero funciona. Vamos a acabar la ronda porque ahora mismo ya no voy a hacer nada. Uy, tenemos al caminante. No me ha salido el catalizador de Ones, pero... Creo que puedo ya sacar este y atacar. Si él no tiene una carta buena para defender... Va a ayudar. Además, la siguiente carta que tenga también va a... Ok. Va a sacar la araña. Va a turdirme a esta, así que no voy a poder atacar. No hay nada más que hacer. Me va a acabar la ronda. Ya va a acabar esto. Otra carta. Otro de esos. Combina muchas de estas cartas, como digo, para darle daño a su... A su... Fai Blandéfilos. Estos Jordels son... Me gusta ser interesante su lore, eh. Ok. Esta carta que hace... Tenemos Lamento de Marchito. Tren uno de vida a todas las unidades enemigas. Pero no hace nada con esto, así que... No me sirve nada de bajarles uno de vida. Lo bueno es que tengo una carta fuerte para defender. A lo mejor... Uy, sacó karma. Fin de la ronda. Podría... O sea, no pienso atacar. Supongo que lanzaré esta para no quedarme sin tirar nada. Igual las cartas van a quedar débiles, así que está bien. Van a quedar unas a uno y se me sale otro hechizo. Seguramente elimine otras. De todas formas, tengo la ruina. Como bien, es un hechizo lento. Ok, va a tirar. Detén un hechizo veloz y un hechizo lento. O una habilidad. Uh, este poder es habilidad, eh. Ha lanzado rechazar. Buah. Me lo ha anulado totalmente. Igual, de todas formas, no pensaba que fuera una carta poderosa. Lo malo hubiera sido que me anulara una ruina. Así que considero que estuvo bien que gastara su carta en eso y no en mis otros hechizos. Por ejemplo, aquí yo ya puedo utilizar ruina. Pero, miren. Podría lanzar la primera ruina y dejarlo sin cartas a él. Y como creo que ya no va a tener... A ver, primero voy a atacar. A ver, ¿qué pasa? Si se defiende, pues eso. Lo malo es que al tirar yo ruina voy a perder mi carta... Mi pequeño guardián del hogar. Que va a lanzar, le va a dar daño. Bien. Igual todavía tengo la ruina. Drena 3 debido a una unidad enemiga. Esto sería malgastarlo ahora. Ok. A ver, ¿qué pasa con el ataque? Igual, de todas formas, mi carta ha sido destruida. Así que da igual. Ok. Ah, ya se ha lanzado su carta. Era justo lo que estaba esperando, gente. Que lanzara una carta. Si no tiene una carta para cancelar este hechizo... Está en la nada, gente. En la nada. Es muy buena esta carta. Está rotísima. Entonces tenemos 9 porque teníamos 7 y 2 de poder de hechizo. O sea, podemos guardarlo para las rondas. Ahora tenemos 8. No me ha salido el catalizador de Ones. Pero ya es tiempo de empezar a sacar a Trinamer. Ok. Tenemos furia de ráfaga. Oh, espera. Ha evolucionado el Trinamer. Otorga más 8 a un aliado y añade un Trinamer a tu mazo. Puedo atacar, ¿no? Ok. 9 veloz. Podría sacar a este. O podría intentar ya atacar. Tengo para matar unidades. Hmm. Furia. Balanceado, amiguito. Va a defender. No puede. Oh, espera. Me retiró una unidad. Maldito. Aguantó. No. Ahora la jugaba bien. La jugaba bien. Estaba sanada, viejo. Estaba sanada. Lo viste venir muy cerca. Veamos qué hay. Uh, está el catalizador. Es su turno. Lanzó una araña. Podría lanzar. Eh, lo malo, gente, de este mazo que estoy viendo, una pequeña, un pequeño problema. Y es que, por ejemplo, aquí voy a tirar el caminante. Lo que tiene esta carta, gente, es que destruye todas las cartas que tengan 4 menos de poder de ataque. Aquí va a lanzar. Destruye todas las unidades con 4 menos de poder en juego. Él tiene que reaccionar a esto. Si no tiene, o sea, tiene cartas débiles. Y el caminante es demasiado fuerte. Tiene que tener algo para detener un hechizo veloz, un hechizo lento, una habilidad. Lo ha anulado, pero igual sigue siendo una carta poderosa. Así que, de todas formas, compañero, no sirve. Me ha aturdido. Pues no puedo bloquear. No importa. No importa, compañero. Que ya me toca atacar pronto. Ok, podría drenar 3 de vidas. Podría matar alguna unidad. Por ejemplo, destruirle... A ver, es que tengo bastantes. Esto de la ruina es como que mi otra. Tengo una mana de esta. Voy a sacar el Trinaman. Y ya después de esto voy a intentar atacar. A ver qué hace. Espero no lance un hechizo poderoso como el de la ruina. Un poco, dos copias exactas de una liada. Oh, va a lanzar dos de esos. Bien. Hmm, podría lanzar esto. O podría matar una unidad. Pero vale mucho esta carta. O sea, es muy costosa, pero es buena. Sobre todo si bufa mucho a Luna. Pero ahora mismo yo voy a intentar atacar. Tengo que aceptar, sorry. Porque no voy a hacer nada en contra de eso. Vamos a ver si puedo proteger. Ah, y luego voy a lanzar esta después del ataque. Ok, voy a intentar defender, pero no puedo hacer mucho. Esta carta es buena, pero solamente es para cuando... Es una carta de alusión. Bien. Go. Tu turno. Au. Es buenísimo la carta de abrumar, eh. O sea, le he bajado vida y también me ha curado un poco el nexo. Oh, tiró karma. Fin de ronda. Va a evolucionar su karma. Bien. Ok, cuando le haces un hechizo, dice... Vuelve a lanzarlo a los mismos objetivos. Ok, mi carta ya se regeneró. El caminante. Es mi turno de defender. Si mata a Trinamer, yo voy a terminar sacando ventaja de eso. Podría drenar, pero solo puedo drenar a través de vida una unidad de enemiga. Podría sacarle una carta de alusión o la araña. Tenemos venganza también. Podría destruir a su karma. Que no sería una mala carta. O sea, quitándole karma, lo dejaría fuera. El centinero también está bien, porque me deja robar una carta. Y me va a dar exacto para utilizar esta. Utilizar la ruina ahora me vendría muy mal a mí. Entonces, voy a lanzar esta para jalar una carta más. Y luego voy a usar la venganza para tal vez destruir su Yasuo o su karma. Creo que su karma vendría mejor. Y además le faltan dos unidades por aturdir para funcionar con eso. Aparte ya tendría el otro. Voy a destruir su karma primero. No debe tener un poder. Es que la karma es muy buena para anular a los hechizos. Entonces me interesa anular esto ya. En teoría debería destruir la carta y ganarla. Bien. Buena esa. Ok. Acabamos la ronda, gente. 15 de vida. Sigo teniendo mana. Creo que podría ya intentar gastar. Es que tengo un montón de garras del inmortal. O sea, drenar tres de vida al Yasuo. Un poco asqueroso, ¿no? A ver, ¿qué haces, crack? Después de esto. O sea, no vas a tener cartas para defender y te voy a atacar con un montón de daño. Ya perdió. Se rindió. Es que ya no podía hacer nada, gente. Había perdido, literalmente. Como digo, este mazo lo veo muy poderoso. Y me gustó. Seguramente lo esté practicando más. Y eso es eso, no sé. O sea, me pareció una locura total. Como digo, no tiene cartas débiles. Solo tiene cartas fuertes. Pero con hechizos aguantas el juego temprano. Y en late eres imparable. Eres una bestia. Así que pues eso, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.